Una de las mejores deportistas de la historia de España. Lo leeré porque si no me dejaré alguno. En 2014, seis medallas en el Europeo de Berlín. Dos oros, dos platas y dos bronces. Y cuatro medallas, todas de oro, en el Mundial de Piscina Corta celebrado en Doha. 200 mariposas, 400 estilos, 800 libres y 400 libres. Doña Mireia Belmonte. Un, dos, tres, one, dos, tres, tres. Tocan back to light those clouds. I'm gonna swim from the chandelier, from the chandelier. But I'm holding on for July. Won't look down, won't open my eyes. Keep my glass full until morning light. Because I'm just holding on for tonight. Yes, I'm just holding on for tonight. Oh, I'm just holding on for tonight. On for tonight. On for tonight. Oh, I'm just holding on for tonight.